Una nueva edición de la Fiesta Clandestina El jueves primero de mayo Arbolito y Pampa Yakuza Juntos En GROUP Fiesta Clandestina Circo Marabares La mejor música Y el clásico de la cerveza libre Jueves primero de mayo La Clandestina con Arbolito Y Pampa Yakuza Nada Muchísimas gracias, eh Debería estar prohibido